Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito día, o que tengan un bonito día. Soy amigo aquí, Abraham Arroyo, transmitiendo el vivo para el día 24 del Reto Libertad Financiera 90. Hoy les quiero platicar sobre Richard Branson y el secreto fitness. Para aquellos que no conocen a esta persona, es o ha sido un gran emprendedor actualmente en varias empresas que uno puede decir no tiene nada que ver una con la otra, pero así ha sido Richard. De hecho, por eso lo han puesto como una persona emprendedora muy innovadora en todo ese tipo de cosas. Pues él es de Londres, de Inglaterra. Él inició su primera empresa con la que llamamos Virgin Mobile, pero son telefonías, lo que es el negocio de telefonía en Estados Unidos. Este nombre inició como Virgin debido a que hizo una discografía, una empresa de discografías en Londres, donde grababa discos y los vendía. Posteriormente, él siguió avanzando y creó o fundó o arriesgó en este caso en crear Virgin Mobile, una empresa de telecomunicaciones. Después de ello, su siguiente gran empresa fue lo que es empresas de aviones. Y actualmente, junto con el creador de PayPal, Elon Musk, han creado o son los primeros pioneros en invertir en lo que son los viajes personales al espacio. Lo que él creó es Virgin Galactic. Es una persona que, a pesar de toda su trayectoria, sigue innovando y sigue buscando diferentes formas de hacer crecer sus empresas, a pesar de que no son empresas que tengan actualmente una base sólida o un cliente o personas que estén interesadas en ellas. Cosas que para muchas personas, muchos empresarios, podrían ser algo muy arriesgado. Él se ha postulado o se ha tomado la libertad de elegir o tomar acción en este tipo de empresas. Y lo han catalogado como una persona que tiene, o es una persona que tiene buenos pensamientos de líder y al mismo tiempo, cuida mucho a su familia. Por eso es una persona que, como emprendedores, hay que seguirlo. Tiene muy buenos comentarios y muy buenas opiniones sobre lo que es las empresas y sobre liderazgo. Richard Branson, por eso nos viene a decir en ese secreto, que es el secreto fitness, a él le preguntaron cuál era su secreto para tener siempre o querer siempre estar como empresario activo. Muchos pensaron que iba a decir, no, la atención a clientes, el servicio, estar innovando, estar buscando diferentes mercados, todo eso. Pero no, lo que él dijo es hacer ejercicio. Para Richard Branson, él es una persona que se mantiene constantemente haciendo ejercicio porque se ha demostrado que el ejercicio mantiene los niveles de estrés o los niveles de cansancio en un nivel muy bajo. Por eso, él, a través del secreto, nos dice así. El secreto de mi éxito es hacer ejercicio. Así es cuando hago ejercicio, me mantengo más activo, me mantengo más relajado y con mejores ideas. Se ha comprobado, como les he comentado, que sí, efectivamente, cuando uno hace ejercicio,